¿Cómo le está poniendo al or? Mira qué excavación. Aquí viene el or. Mira qué croqueta. Mira qué ansias. Luna, Luna. ¿Qué pasa? La perra está enferma. ¿Qué? Se la come. Lor, ven aquí. Ven a hacer croquetas, ven. Uy, tu madre. Cuidado que va esta. Ahí va. Luna, octa y tranquila. ¿Dónde va Lor? ¿Dónde va Lor? Lor, Lor, ven aquí. A jugar con esta, con esa no. ¿Qué pasa? Se mete al agujero para que no se lo quite este pobre. ¿Eso es denunciable? ¿Cuál? Ya estaba hecho, eh. Nosotros estamos profundizando. ¿Qué pasa que está fresquito? Está fresquito. El agua también está fresquita. ¿Qué está ahí, qué está ahí, qué está ahí? Pues, 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 no la llames. ¿Para qué la llamas? No, está ahí. Está ahí quieta. No puede, no puede. ¿Por qué te citas tanto? A ver, dímelo a mí. No puede, no puede. Dímelo a mí, ¿por qué te citas tanto? A ver, dímelo, dímelo. Está loca. Dímelo que tienes un tino en la cabeza. Cuidado con la nariz. Que ya sé qué pasa la cara, ya. Ya sé qué pasa la cara. Mira el otro. ¿Qué es mío, qué es mío? Corre al agujero, Lor. Vamos al agujero, Lor. Vamos al agujero, Lor. Venga, corre. Vamos, cariño. Vamos. ¡Qué bueno el agujero! A ver, háztelo a tu tamaño. Viene, viene, viene. ¡Tai! Ahí viene, ¿no? Le vuelve loco. Que el agujero es suyo. Es posesiva hasta con un puto agujero. ¿Dónde está Luna allí? ¡No! ¡Ay, ay! ¿Cómo levantan hierba? ¿Quién, ella, no? Los dos. ¡Tai! Se no mete al juzgado. ¡Apena a lapageulada! ¡¡Apena a la leyenda! ¡Aparela! Gracias.